El Capitolio arruina esperanza. Juan, ¿pero qué coño hacemos aquí? Será mejor que nos ocultemos. ¿Qué? Le dije que no fuera. Le dije, coño. ¿A quién? ¿A Clara? Juan, ¿qué está pasando? ¡La tiene, Danny! El maldito la tiene. Clara. Castillo quería hablar. Solo ellos dos. Dijo que la guerra terminó. Que libertad había ganado. Solo quería huir con gracia. Caímos en su maldito juego. Los perros de Castillo jodieron el convoy cuando llegamos a la costa. Carajo, ¿y ahora qué? Tú y yo vamos a invadir la isla privada del presidente. Por favor, déjenme salir. ¿Quién es? De lo que sea. Los chechenos le dicen elefante. Si cortas el respirador, delatarán hasta su madre. Después te dirá otras cosas más jodidas. ¿Qué talla eres? ¿Quieres ser el supremo? Entraremos en silencio. Todos los soldados de la isla fueron elegidos por Castillo. Así que mantén tu distancia. Son asesinos de élite. ¿Lo entiendes? Estoy listo. Buscaré cobertura. Tú ataca la casa. Si estoy en lo cierto, es hora de cenar. Buscaré cobertura. Ella estará bien. Va a estar bien. Juan, ya veo la casa de Anton. Bien. Ya estoy en posición. Debes pasar el muro sin que te atrapen. Eres una pantera, Danny. Nadie puede tocarte. ¿Tienes algún consejo? Las puertas de la muralla estarán cerradas. Busca una llave, Danny. Como si fueras una especie de pantera rastreadora. ¡Suerte! ¡No, mierda! No puede tener una villa privada sin un tremendo muro de seguridad de por medio. No queremos más soldados por aquí. Necesito una llave. Necesito una llave. ¡Viva! 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 Es justo la llave que buscaba Debe ser Mierda Ella estará bien Ya veo la casa de Anton Bien, ya estoy en posición Debes pasar el muro sin que te atrapen Eres una pantera, Danny Nadie puede tocarte ¿Tienes algún consejo? Las puertas de la muralla estarán cerradas Busca una llave, Danny Como si fueras una especie de pantera rastreadora ¡Suerte! ¡Mierda! Danny, coño, ¿no sabes cómo ocultar un cadáver? ¿De qué estás hablando? La seguridad de Castillo encontró uno Están en alerta máxima ¡Cuidado! ¡Ah, mierda! No puede tener una villa privada Sin un tremendo muro de seguridad de por medio Es justo la llave que buscaba ¡Aquí vamos! ¡Man! ¡Ya estoy aquí! Entendido, Danny Debemos avanzar No sabemos qué carajo le puede hacer Castillo a Clara Con calma, no olvides que esta zona está patrullada por los asesinos de él y Tede Anton Tu uniforme ya no sirve de nada Y si te descubren Matarán a Clara Coño Es verdad Tranquilízate, Danny Yo te cubro Bien, Clara ¿Dónde carajos estás? ¡Mierda! ¡Quédate ahí! ¡Venemos un franco tirador! ¡Mierda! ¡Me descubrieron! Coño, Danny, se acabó ¡Cara frío! ¡Man! ¡Ya estoy aquí! Entendido, Danny Debemos avanzar No sabemos qué carajo le puede hacer Castillo a Clara Con calma, no olvides que esta zona está patrullada por los asesinos de él y Tede Anton Tu uniforme ya no sirve de nada Y si te descubren Matarán a Clara Coño Es verdad Tranquilízate, Danny Yo te cubro Bien, Clara ¿Dónde carajos estás? ¿Qué? Danny, probé el segundo piso Detecto movimiento en ese lugar Bien Gracias Gracias ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Así que, no te mentiré. Tengo leucemia aguda. Me diagnosticaron hace 13 años. Pero conocí un doctor. Prometió lo que todos ansiamos con desesperación. Tiempo. Pero no fue suficiente. ¿Verdad, Diego? Papá, no quiero escuchar esa historia. Necesitaba un seguro. La ironía era que odiaba a los niños. Pero María... María tenía un don con las palabras. Y... Aquí estás, mijo. ¡Oh! Trece años después. ¿Qué pasó después, Diego? El vivíro dejó de funcionar. ¿Cuándo? Hace seis meses. Mi más sentido pésame. ¡No mientas en mi mesa! Yo no estaré. Pero él... Llevará a cabo mi visión. ¿Verdad? ¿Verdad o mentira? Siempre verdad. Eres un maldito monstruo. Ah, creo que eso fue verdad. Dani, mira la danza de mi luciérnaga. Cuando capturé a Clara, creí que había ganado. Pero no. Fue mi hijo quien me enseñó lo que tenía justo frente a mis ojos. Tú... Tú eres libertad. Solo soy un guerrillero. ¡No mientas en mi mesa! Eres una leyenda. Hay historias sobre ti. ¡Vamos! Eres su esperanza. Y ahora te convertirás en la mía. Es broma, ¿no? Todavía no lo entiendes. Te dije que te fueras. Es tu culpa. Si quieres que viva, aceptarás el rango de genera... ...de mi éxito. Vas a ser mi esperanza. Leyenda. ¡Mita, ni rojas! ¿Por qué estás obsesionado con dividirnos? ¡Verdaderos yaranos! ¡Falsos yaranos! ¡Sólo hay una maldita yara! ¡Déjanos elegir nuestro futuro! ¡Tú solo eres un anciano moribundo! Y tú, pobre niño, debes tener el cerebro destrozado de tanto veneno. No veo a Anton. Eliminaré al chico. ¿Con quién hablas? Voy a disparar. ¡Falzado! ¡Diego! ¡Ven, Diego! ¡Ahora! ¿Qué le di, Dani? ¡Juan! ¡Claro, esta herida! ¡No, no, 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 no! ¡Háblame, Dani! ¡Está muerto! ¡Juan! ¡Juan! ¡Dani! ¡Come mierdas! ¡No, no, 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 no! ¡Tú solo! ¡V Joan! ¡No, no, no, no! ¡Si! ¡No, no! ¡Van, Diego! ¡Van! ¡Dos nos ap� nos apústos! ¡No, no, no, no! ¡Dos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Contesta el teléfono, Juan! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete! ¡Ahí! 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 ¡Ahí siguieron! ¡Contesta el puto teléfono, Juan! ¡Coño! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ayúdenme! ¡Járitas de ahí! ¡No, Juan! ¡ infiltrato, Juan! ¡Ab��서도! ¡Abansando! ¡Clama! ¡Vamos a ti! Ya se derramó demasiado sangre, Dani. Castillo escapa a la capital. La Isla está a salvo. Nos vemos en el patio. Voy para allá. Juan. ¿Qué pasó, Dani? Nunca acordamos matar al chico. ¿Qué tanto te importa un mocoso rico en un castillo? ¿Crees que soy un idiota? No te importa el maldito chico. No quieres que la revolución termine. La teníamos, Dani. Él no hará parte del plan. Eres justo lo que dije que serías. Un adicto. No puedes parar. Igual que yo. Yo no soy como tú. Aún no. Clara está muerta. Pero tenemos el nido del águila. Desde ahí lanzaremos el ataque a la capital. ¿De qué estás hablando? Sabes exactamente de lo que hablo. Te guste o no, eres el líder de libertad. Así que te vas ahora mismo. O nos guías a la maldita victoria. Nunca acordamos matar al chico. ¿A dónde vas? A terminar lo que empezó. Clara soñaba con este momento. Cuando la conocí, yo solo quería largarme de Yara. Pero ella me mostró por qué luchábamos. Ella me lo explicó bien. Y luchar con ustedes ha sido genial. En serio, yo los apoyo y ustedes me apoyan, ¿saben? No importa si son viejos o si son jóvenes. No me importa. Me agradan. Lo que intento decir es que ganaremos. Lo prometo. Mierda, eres pésimo para esto. Sí, vaya. Dani, Clara era una gran líder. Pero nos unimos a libertad por algo. Estamos contigo, jefe. Ahora, recuperemos nuestro país. Dani. Viva libertad. Viva libertad. Te quiero, Dani. Adelante, héroe. Te ves de la mierda. Como mirarse en un espejo, ¿no? Descansa un poco, compay. Mañana serás la leyenda. Señor presidente, debe considerar su seguridad. Libertad está rodeando la capital. Necesitamos una buena vista del amanecer, aquí. Sí, señor presidente. Quiero que los yaranos vean el horizonte por todos lados. Tengo varios botes preparados. Si nos vamos ya, Diego y usted podrán... Este diseño está mal. Dije, Pereira, no banalen. No contaminen esperanza con la obsesión de mi padre por el arteco. Es usted muy observador, señor presidente. Por favor, debe escucharme. Al menos el chico debe irse. ¡Basta! No lo ves. ¿Por qué no puedes verlo? Volvamos a revisar la plaza otra vez. Quiero algo moderno, como Janere. ¿Por qué no puedes verlo? Bien. Aquí vamos, Dani. Hola, Dani. Deberías estar orgulloso. Escuché tu música. Mis oídos sangraron. Pero las palabras que usan son ciertas. Eres la voz de esta revolución. ¿Quién carajos eres tú, viejo? Una leyenda del 67. Yo hacía rimas desde antes de que tú nacieras. ¿Es cierto? Sí. Solo que yo lo hice en batalla ahí desnudo. Hasta que un soldado me dio en mi testículo izquierdo. ¿Qué? Menos mal que yo nací con tres. Coño, es una jodida locura. ¿Cómo te va, Lorenzo? Dani, necesito que me prometas que cuidarás de Loki. Ya perdí al tigre. Quedamos pocas leyendas. Lo haré. Lorenzo, no te preocupes. Gracias, Dani. Hola, Dani. Qué bueno verte de nuevo. Dani, ¿lista para derrotar ese pedazo de mierda de castillo? Llegó el momento, Talia. Hora de que Yara sepa tu verdad. No es mi verdad, Dani. Es la de Clara. Siempre fue la de Clara. Me dijo que fuiste tú quien le abrió los ojos. Sí, pero cuando comencé no era nadie importante hasta que conocí a Clara. Yo, mira, fue mutuo. Le cambié la vida y lo justo era que ella cambiara la mía. Puede que ya no esté. Pero ahora Clara cambiará también a Yara. Dani, sé que pondrás a Antón bajo tierra, pero eso no equilibrará la balanza. Podrías matar a mil o a un millón de castillos en todo el mundo y aún así no valdrá lo que Clara García. Yo también la extraño, Talia. Me alegro de verte otra vez. ¿Qué volá? Hola, compadre. Hola, compadre. ¡Sigue luchando! ¡Dale! ¡Estamos contigo! Oye, sigue así de bien, Dani. No tenemos suficientes analgésicos. Nos faltan antibióticos y gel para quemaduras. Tranquilo, Matías. Estarás bien. Ya me dispararon una vez, Loki. Eso es algo normal en Yara en estos días. Salva a los que puedas. ¿Y a los que no? Tengo una botella de ron en mi bolso. Tú y yo beberemos por el resto al terminar la batalla. Esperaré con ansias. Paolo, eres material para la moral. Solo que aún no te das cuenta. No me vas a querer. Sería un dolor de cuello. ¿Y por eso te quiero? Sin ofender. Pero solo estoy con libertad por Clara. Ah, no sabía que eran amigos. No lo éramos. Aunque con ella, no tenías que serlo. Mira, no es nada personal. Pero ni siquiera puedes ver mi revolución desde tu enfoque. Sí. Clara era distinta. Y habría querido que todos estuviéramos en sintonía. ¿Qué te parece si tú me muestras tu revolución y yo te muestro la mía? Dani, ¿tienes algún consejo de última hora? ¿Qué opinas, Paolo? ¿Estamos listos? Son más que nosotros. No tenemos tantas armas. Y tuvieron tiempo de colocar defensas. Y para colmo, me creas o no, pero el hecho de que Clara esté muerta duele. No he terminado. Nuestros guerrilleros tienen tácticas malas y son tiradores pésimos. No me das confianza, Paolo. Aún no he terminado. Clara y yo tuvimos nuestras diferencias, pero tú eras en lo único en lo que acordábamos. Creemos en ti, Dani. Nos hiciste una gran familia. Cada guerrillero aquí moriría por su compañero. Esa es la diferencia entre nosotros y los fascistas de Castillo. No pude pedir un mejor guerrero, Paolo. Dani, qué bueno verte, guerrillero. ¿Cómo van nuestros subministros? Perdimos el mercado negro. Pasó lo mismo en el 67. Se esconderán hasta que haya un ganador. Debe haber algo que pueda conseguirles. Clara siempre pensaba en todo. Bueno, en mi opinión, cometió muchos errores. Hizo esa invasión de santuario. Creyó que Antón tenía una pizca de humanidad. Aunque sí hizo algo muy importante. ¿Ahora me dirás que yo no fui un error? Clara sabía lo que hacía cuando te envió a buscarnos. La mejor decisión de su vida. Pero ahora, la historia de Clara llegó a su fin. Para Yara, para mí y para quienes estamos en esta habitación. El próximo capítulo depende de lo que Dani Rojas haga ahora. Así que no la cagues, ¿sí? Hola, Matías. ¿Estás listo? No. ¿Pero qué mierda importa? Esa es la actitud. Vamos, Philly. Solo es una palabra. No, Paz. No sabes lo que estás pidiendo. Lo haces por Dani todo el tiempo. Ese es Dani. Dani es el héroe. Tú eres Paz. Podrá ser el nombre de una mujer, pero deberías aceptarlo, camarada. Vamos. ¿Qué es lo que te pasa? Nada. Estoy bien. Digo, solo es la batalla, ¿sabes? Le darás un toque mágico. Escuché Radio Libertad. Eres tremendo. No, no es eso. Es Clara. Debería estar aquí con nosotros, ¿sabes? Sí, Paz, tienes razón. Debería. Pero mira a tu alrededor. Esta es tu familia. Y vamos a terminar el trabajo. Juntos. Viva Libertad. ¿Cuál es la situación, Yelena? La moral está lista, Dani. Intenta mantener el ritmo. Estoy en ello, imbécil. ¿Qué tal va la magia de Philly? Vamos a necesitar toda la ayuda posible, héroe. ¿Necesitas algo más? Necesito hacer algo que no lastime a nadie. Necesito dejar de cuidar mis espaldas y volver a confiar en la gente. Necesito que termine la guerra, Dani. Aquí termina, Philly. Mañana verás una nueva Yara. Necesito una cosa más. ¿Sí? Te necesito a salvo. Cuídate mucho. Oye, Paz, ¿estás bien? No puedo creer que haya muerto, Dani. Le encantaba Radio Libertad, Paz. Espero que lo sepas. Basta de estupideces. ¿Qué tal si me haces uno de tus supremos? Claro, sin problema. Lo llamaré la espada. ¿Cuánta originalidad? Coño. Será pequeño, pero muy enojón. Y lanzará cuchillos y olerá a caballo. ¿Alguien te tolera? ¿Estás bien, espada? Tú también. Buen punto. Manos a la obra. Buen punto.